¿En serio oye? Apenas saludo Jorjito apestándose ya para el saque correspondiente cuando llegue el amigo Caña personalizada Se dedicaba Evidentemente a mi nieto, a mi señor, a mi familia A mi Jorjito Bordón No hay que... ¡Eso! Pasó por el agujero Se te va a volar Jorjito Caña personalizada de Jorjito Bordón Saludos a todos los amigos Del Face Que nos siguen Fanáticos de la pesca Pesca Paraguay Cebo y pesca Eh... Fanáticos de la pesca ya dije ¿verdad? Pesca Team Parara Casi pesca Team Parara Vamos a pescar Y a todos los amigos nos siguen por el Facebook Si? Para ustedes Una linda boguita Del Parara Ahí va Vamos por más Un besito La cámara normalmente Jajajaja Te veo